Buenos días a todos. Buenos días a todos. Empezamos este webinar en el que Diego Cabezudo, CEO de Gigas, presentará los resultados semestrales de 2019. Como siempre, dedicaremos los primeros 15-20 minutos a la exposición y después abriremos el turno de preguntas y respuestas. Pueden descargarse la presentación de la sección documentos de su panel de control y las preguntas se realizarán siempre por escrito, también a través de la sección de preguntas del panel de control. Las pueden escribir en cualquier momento durante la duración de la conferencia y serán respondidas por Diego en estricto orden cronológico, sin indicar quién la realiza. Si alguna, por falta de tiempo, no pudiera ser respondida, se responderá vía mail al finalizar la conferencia. Y sin más, vamos a empezar. Diego Cabezudo, toma la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias por el interés y por estar aquí con nosotros para esta presentación de resultados del primer semestre del año. Por resumir los puntos principales de los resultados, hemos tenido un muy buen crecimiento anualizado cuando se compara con el resultado, con los ingresos del primer, la primera mitad del año del 2018. Estamos hablando de un 25,8% a nivel de ingresos brutos y un 24,9% a nivel de ingresos brutos, aunque se ha producido una ralentización en el segundo trimestre del año debido a unos temas puntuales que comentaré un poco más adelante. El EBITDA sigue creciendo con mucha fuerza. Estamos hablando de que hemos más que triplicado el EBITDA del primer semestre del año pasado. Es decir, en 12 meses hemos pasado de un EBITDA de poco más de 400.000 euros, aunque si recuerdan, afectado por los gastos extraordinarios de compras y de la pérdida de un cliente el año pasado. Que sin esos efectos extraordinarios estaríamos en el entorno de los 800.000 euros y hemos cerrado el primer semestre del año con casi 1,3 millones de euros y bastante por encima un 22% de lo que teníamos estimado para esta mitad. Hemos también tenido resultado positivo en el semestre, 155.000 euros, que se suman al resultado positivo que ya habíamos tenido en el último semestre del año, en el segundo semestre de 2018, donde habíamos alcanzado 119.000 euros, aunque con los 266.000 negativos que tuvimos en el primer semestre del año 2018, no llegó para tener resultado positivo durante todo el ejercicio en el 2018 y sin embargo en el 2019 tendremos resultado positivo por primera vez en la historia de la compañía. Lo que es yo creo incluso más importante, la generación de la compañía empieza a crecer con mucha fuerza, estamos hablando de que los flujos de caja provenientes de operaciones alcanzaron casi el millón de euros en el primer semestre del año, 950.000 euros, lo cual compara muy bien con los semestres anteriores y luego daré más cifras en este sentido, porque creo que es muy importante ver cómo la generación de caja empieza a ser ya muy importante en la compañía y ligado a esa generación de caja, pues empezamos a reducir tanto deuda financiera bruta como deuda financiera neta, que comentaremos también en detalle. A nivel de clientes, de número de clientes, si recuerdan tenemos dos segmentos, CloudVPS que son los clientes más pequeños, estamos hablando de pequeñas pymes, incluso de freelance, desarrolladores web, etc. Es un segmento muy sensible a precio y que está sufriendo una guerra de precios importantes, lleva ya sufriendo esta guerra de precios durante los últimos varios años y donde Gigas, pues está posicionado en la parte de valor, muy enfocado en los clientes de mayor valor añadido. En ese sentido, estamos sacrificando el número de clientes por ARPU, por ingresos medios por cliente. De tal forma que cerramos junio de este año, cerramos el primer semestre, con justo por debajo de los 3.000 clientes, 267 menos que hacía un año, en línea, como decía, con nuestra estrategia, pero sin embargo, si vemos el ARPU, pues ha crecido de forma importante. Cerramos el semestre con 28,6 euros por mes, frente a 27,7 de media durante todo el año 2018 y como se puede ver en la gráfica de la esquina inferior derecha, pues hemos seguido una tendencia al alza muy importante en los últimos años. El segmento de Cloud Datacenter es un segmento completamente distinto. Aquí realmente representa casi el 91% de nuestros ingresos, con lo cual es donde está el foco de la compañía. Es un segmento de clientes mucho mayores, estamos hablando de medianas empresas y muy grandes empresas. Y ahí, pues sí que el número de clientes va creciendo sin ningún problema. Ahí vamos creciendo, como ven en la gráfica en la esquina inferior izquierda, pues hemos ido creciendo desde el inicio de la compañía, sin parar. Y bueno, pues en los últimos 12 meses hemos incorporado 67 nuevos clientes netos en este segmento. Digo netos porque los brutos, las altas brutas son bastante mayores y luego hay churn o pérdida de clientes y por lo tanto, pues la cifra neta ha sido de 67 clientes. Aquí, como se puede ver también en la gráfica, pues hubo dos saltos que representan la incorporación de las compañías que compramos el año pasado. SVT y Ability. En el caso del ARPU, la tendencia había sido al alza durante los últimos años, igual que el CloudVPS, pero se ha visto afectada en este último semestre por la pérdida de un partner, un partner importante, que nos ha también, bueno, pues ha supuesto una pérdida de facturación importante y de ahí la relación en el Q2 que veremos ahora. Y luego, además, pues como eran pocos clientes los que estaban asociados con este partner, pero de una facturación importante, por encima, bastante por encima del ARPU medio por cliente, pues nos ha bajado toda la media. Es un tema puntual y bueno, pues creemos que en los siguientes semestres se irá recuperando y continuará con la tendencia al alza. Pasando ya a lo que son los ingresos del semestre y la evolución, vemos que a nivel de ingresos brutos, es decir, los ingresos facturados a clientes, facturados antes de las periodificaciones que se hacen por contratos de larga duración, de más de un mes, y antes también de cualquier descuento que se añade a la factura o promociones, cerramos el semestre con 5,76 millones de euros. Esto representa casi un 25% de crecimiento frente al mismo semestre del 2018 y un poco por encima del presupuesto que teníamos, 1,9% del presupuesto que teníamos de 5,65 millones. A nivel de ingresos netos, pues el crecimiento interanual ha sido un poco mayor, 25,8, hemos alcanzado los 4,95 y bueno, pues estamos también en presupuesto, ligeramente por debajo, 0,9%, ya que teníamos una estimación de casi llegar a los 5 millones. En el Q2 los ingresos netos son 80.000 euros menos que lo que teníamos en el presupuesto, es decir, un 3,1% por debajo, y como decía, pues es debido a un partner que, bueno, pues tenía un contrato con nosotros, fue adquirido y después de ser adquirido movió la infraestructura que tenía con nosotros a su nueva matriz, a la matriz que le había adquirido, que tenía también una plataforma de Clouder, por lo tanto, bueno, pues eso fue en el primer trimestre y afectó sobre todo al segundo trimestre, porque la facturación en el primer trimestre que luego desapareció en el segundo trimestre y, por lo tanto, pues si vemos los resultados en el segundo Q, pues a nivel bruto vemos un descenso, eso ya lo esperábamos, no tiene ninguna importancia, son temas estacionales, como vemos en el primer Q se cerró con un poco más de 3 millones de euros brutos, en el segundo con 2,7 y esto es debido a que muchos de nuestros clientes que tienen contratos anuales, tienen esos contratos anuales, los hacen coincidir con el calendario natural y, por tanto, son contratos anuales que se renuevan a principios de año, que el bruto entra en su totalidad, imaginemos un contrato de 100.000 euros al año, pues en el que se firme o que se renueve en enero, en el bruto entrarían esos 100.000 euros y, sin embargo, en el trimestre entrarían solo 3 meses en el neto y el resto se iría a periodificaciones y se iría metiendo en los siguientes trimestres del año. Entonces, eso es normal, tener un pico tanto en el Q1 como en el Q4, siempre hay picos a nivel de ingresos brutos por fechas de los contratos anuales, con lo cual la bajada en el segundo trimestre, pues no es algo en ingresos brutos que deba preocuparnos, sin embargo, bueno, pues a nivel de ingresos netos vemos que el crecimiento ha sido casi cero, estamos hablando de 4.000 euros y lo que es más importante, bueno, pues teníamos un presupuesto de 2,56 millones, como vemos ahí, para el Q2 y llegamos a 2,48, con lo cual de ahí esos 80.000 euros de diferencia, bueno, pues que se ve el efecto del partner que hemos perdido, tendrá también un cierto efecto en el Q3, pero, bueno, pues se está recuperando con ventas nuevas. En relación a Levita, pues hemos cerrado el semestre muy por encima, como decía al principio de la conferencia, de lo que fue el primer semestre del 2018, algo más del triple, y además hemos cerrado 22% por encima del presupuesto que teníamos para el semestre, aquí teníamos un presupuesto en el semestre, como pueden ver en la pantalla, de llegar al 1.051.000 euros y hemos quedado en 1.283.000 euros, con lo cual eso, bueno, pues supone que los incrementos de coste que habíamos estimado, pues hemos sido capaces de llevar una gestión mejor de esos costes, sobre todo cuando estamos hablando de que nos hemos quedado un poco por debajo en ventas netas del presupuesto, que son las que afectan a Levita, y sin embargo hemos mejorado a Levita, y luego un tema yo creo que es muy relevante, que estamos ya en un margen Evita de casi 26% del importe neto de la cifra de negocios. Aquí esperábamos en el presupuesto para este semestre un 21%, hace un año no llegábamos al 11%, con lo cual, bueno, pues una evolución muy buena y además se ve que la compañía a nivel de Evita empieza a tener una rentabilidad muy alta. A nivel de ingresos de margen bruto, pues bueno, ya habíamos anticipado que se iba a reducir, sobre todo por el efecto de las compañías compradas el año pasado. Estas dos compañías estaban, las dos tenían un margen bruto en el entorno del 60 y pico por ciento, debido sobre todo a que no tenían plataforma cloud propia y por lo tanto, pues tenían que pagar licencias de terceros, no es como el caso de Gigas que disponemos de plataforma cloud propia y por lo tanto, pues no tenemos que incurrir en costes ahí y por eso tenemos un margen bruto más alto. Y bueno, pues eso sabíamos que nos iba a deteriorar nuestro margen bruto, además de por la partida de data centers, porque hemos incorporado tres nuevos data centers durante el año pasado y por la partida también de otros costes, porque cada vez más revendemos licencias de terceros a clientes, pues que por ejemplo necesitan productos de Microsoft y les revendemos nosotros las licencias, con márgenes menores a los márgenes de producto propio y también por mantenimientos, que cada vez pues tenemos un parque instalado que tiene más años, cuando compramos un equipo lleva incluido los tres primeros años de mantenimiento, con lo cual ahí no hay costes de mantenimiento inicialmente, pero luego a partir del cuarto empezamos a incurrir en costes de mantenimiento, que incrementa la partida de otros costes variables. Aún así, hemos acabado con 77,3%, mejor que los 76,8% que teníamos presupuestado para el ser oeste y como decía, un poco peor que el año pasado, 78,7% como era de esperar. Por cierto, que hablando de Levita, aquí también me gustaría resaltar que las compras que hicimos el año pasado, la evolución ha sido excepcional, las tenemos ya prácticamente completamente integradas, falta una segunda fase ya de integración de temas más finos que nos puedan permitir ahorros, pues sobre todo en costes de plataforma que comentaba o alguna consolidación de data center, pero el resto, tanto a nivel operativo como a nivel financiero-administrativo, están las dos compañías completamente integradas y, bueno, pues nos han reportado importantes sinergias. Y cuando hablo de importantes sinergias, pues hemos sido capaces de casi duplicar el EBITDA que teníamos cuando compramos las compañías, con lo cual, bueno, pues estábamos muy contentos con las compras realizadas. Aquí, por comentar algunas líneas rápidamente, a nivel de ingresos, creo que ya lo hemos comentado, interanual crecimiento fuerte en el segundo Q, pues un crecimiento casi plano por temas, como decía, coyunturales que no deberían afectar, seguir afectando, salvo un pequeño impacto en el Q3, tendrá todavía impacto en el Q3, pero en el Q4 deberíamos ser capaces ya de estar otra vez en la senda de crecimiento, porque a nivel de captación de clientes de altas brutas, la captación va a buen ritmo y se están cerrando contratos como teníamos previsto para el año, con lo cual, bueno, pues será un tema que se quedará en un tema puntual de este Q, del Q2 y un poco del Q3. A nivel de coste de ventas, pues ya hemos comentado, datacenters y conectividad y otros aprovisionamientos, pues ahí han crecido por encima de las ventas, por los temas que ya hemos comentado. Y a nivel de costes de personal, pues creciendo por debajo de las ventas, con lo cual aportando el incremento en margen evita, ahí tenemos que darnos cuenta, pues que se han incorporado solo de Ability, estamos hablando de unas 15 personas, algunas de, tenemos ya pues en Colombia junto con Ability, llegamos a las 20 personas y bueno, pues en el primer semestre del año pasado tuvo un impacto muy pequeño porque se incorporaron en mayo y en este pues ya están los seis meses del año y aún así, bueno, pues el crecimiento ha sido del 17% y a nivel de otros costes operativos, pues como vemos, ha habido una reducción importante, sobre todo porque en el primer semestre del año pasado tuvimos dos temas que incrementaron esta partida, uno, los costes ligados a las compras de compañías que realizamos y otro, una deuda de un cliente que llevamos a provisiones de deudoso cobro, que también nos incrementó, como ven en la partida, fue mucho más alta la del año pasado. Entonces, quitando esas dos partidas, pues, bueno, por efecto de esas dos partidas es por lo que ha bajado casi un 30% los costes, vemos que ha subido bastante los costes internacionales debido a, tanto al refuerzo de la fuerza comercial allí en Latinoamérica, como la apertura de la oficina y el refuerzo de la oficina de México y además ciertos impuestos corrientes o tasas que tenemos que pagar en Colombia que están metidos en esta partida y que, bueno, pues con el efecto también de la comprability se ha incrementado bastante y han incrementado esta partida. Y, bueno, pues como decíamos, las provisiones por dudoso cobro han bajado de forma muy, muy significativa por el efecto que tuvimos el año pasado. Por recordar el presupuesto que tenemos para el año, estábamos hablando de acabar el año con 11,8 de ingresos brutos, 10,57 de netos y 2,55 en EBITDA. Seguimos viendo este presupuesto con, bueno, pues con los temas que ya hemos comentado en ventas, pues seguramente en ventas nos quedemos algo por debajo del presupuesto. En el torno es todavía complicado hacer un forecast, pero, bueno, podemos estar un poco por debajo, unos puntos por debajo de los ingresos. A nivel de EBITDA seguimos viendo que podemos alcanzar el EBITDA que nos hemos fijado para este año, ya que, bueno, pues llevamos también un superávit, como hablamos antes, en la primera mitad del año. Por debajo del EBITDA, pues las amortizaciones han crecido de forma bastante importante, sobre todo por la inclusión de las relaciones con clientes en los activos intangibles como parte de las compras que hicimos el año pasado. Esto es un poco el equivalente a lo que sería un fondo de comercio. No es fondo de comercio, no se produjo fondo de comercio porque los activos que adquirimos de las compañías tenían un valor igual o superior al precio pagado, con lo cual, bueno, pues no se genera fondo de comercio, pero sí se valora lo que es la cartera de clientes y esa cartera de clientes se va amortizando en la vida media esperada para esos clientes. Con lo cual, eso sube mucho las amortizaciones, pero tenemos que recordar que no tiene efecto en caja. Los costes financieros, pues también han subido de forma importante, sobre todo por los bonos, la emisión de bonos que realizamos el año pasado, en abril. Y, bueno, pues han alcanzado 179.000 euros en el primer semestre del 2019, como ven, un incremento importante de los 91.000 euros del año pasado, en el mismo periodo, pero 71.000 euros de esos no tienen salida de caja. Y luego, bueno, pues a nivel de resultado positivo, como ya adelantábamos, hemos tenido un resultado positivo de 155.000 euros. Es nuestro segundo semestre. El año pasado, como decíamos, cerramos el segundo semestre con 119.000, con lo cual vamos incrementando el resultado neto. Y tenemos que recordar que en el mismo periodo, el año pasado, tuvimos menos 266.000, con lo cual hay un crecimiento importante. Como decía también, generaremos el primer beneficio en la historia de la compañía este año, con lo cual es de esperar que el resultado neto para todo el año esté por encima de los 300.000 euros. Que el resultado neto en el segundo semestre pues mejore algo lo que hemos tenido en el primero y, por lo tanto, pues se quede ahí por encima de los 300.000 euros positivo por primera vez. Y luego, mencionaba lo que yo creo que es uno de los temas más importantes, que se empieza a ver que la compañía puede generar mucha caja. Estamos hablando de que el cash flow operativo alcanzó los 950.000 euros en el primer semestre. Más de 6 veces lo que hicimos el mismo periodo del año pasado, unos 150.000 euros y prácticamente el doble de lo que se hizo en todo el 2018. En todo el 2018 acabamos con 481.000 euros de generación de caja operativa, con lo cual hemos duplicado la cifra de todo el año. A nivel de balance, la verdad es que ha habido muy pocos cambios, así como el primer semestre del 2018 el balance nos cambió mucho derivado de las adquisiciones y de la emisión de bonos convertibles. Si comparamos nuestro balance a cierre de junio con el cierre de diciembre, como ven, no hay variaciones significativas en ninguna de las partidas, con lo cual tampoco voy a dedicarle mucho tiempo, pero si cualquier persona tuviera cualquier pregunta, encantado de entrar en detalle en cualquiera de las partidas. El CAPEX, que es un tema importante, comentaré, tenemos una slide preparada, pero vamos a comentar que en la primera mitad del año nos gastamos 0,34 millones en CAPEX, tenemos un presupuesto de un millón para todo el año, con lo cual, bueno, no sé si vamos a gastarnos el presupuesto completo que tenemos para el año, pero sí que la segunda mitad nos gastaremos más que la primera mitad y esto suele ser siempre así. Hay cierta estacionalidad en el gasto del CAPEX porque a finales de año normalmente aprovechamos para comprar CAPEX y ofertas de fabricantes, etc. Con esos 0,34 millones llegaríamos a 6,8 ratio de CAPEX sobre ventas netas, pero que, como digo, no es real porque está distorsionado. La realidad es que si acabamos el presupuesto en ese millón, pues estaríamos en un 10% de CAPEX to sales y seguramente estemos un poco por debajo. Y a nivel de deuda financiera neta, pues ahora vamos a comentar que tengo un slide. Entonces, por acabar de comentar el CAPEX, yo creo que dos temas relevantes. Uno, que se va mejorando el ratio de CAPEX to sales, estamos hablando pues de 18,9 hace un par de años y que podamos acabar este año, como decía, en el entorno del 10% o un poco por debajo. Un tema también muy relevante es que el CAPEX, una parte muy, muy importante del CAPEX que estamos comprando es para crecer en capacidad para nuevos clientes y, sin embargo, el CAPEX de mantenimiento o de reemplazo de equipos que se quedan obsoletos y tenemos que sustituir es todavía muy, muy limitado, con lo cual, bueno, pues los ratios ahí son todavía mejores porque si hubiera una ralentización, pues también el CAPEX caería con fuerza y, por lo tanto, la compañía generaría más caja ahí. Y hemos incluido también los importes destinados a las compras que se realizaron en el 2018, que obviamente no están en los ratios. A nivel de caja, pues como decía, una generación de caja operativa importante, por ver un poco dónde se nos ha ido la caja, porque, bueno, aunque la compañía genera mucha caja operativa, pues sí que ha disminuido, ha tenido una quema total de caja de 364.000 durante estos seis meses. Y entonces, por ver dónde se han ido estos temas, pues tuvimos una salida de 149.000 euros por gastos financieros e impuestos, como decíamos, 179, pero realmente a nivel de caja es bastante menor. Utilizamos también bastante caja, 711.000 euros para repagar deuda y 164.000 adicionales con pagos que teníamos pendientes de la compra de seguridad del año pasado. A 30 de junio todavía nos quedaban también pagos pendientes con Ability, 273.000 euros que fueron luego pagados en julio, con lo cual a día de hoy no tenemos ningún pago pendiente de las compañías adquiridas. Nos gastamos en el año, utilizamos 509.000 euros de caja para equipos informáticos y 29.000 para activos intangibles. Así como nos gastamos, como decía, repagamos 711.000 euros, pues también levantamos un total de 400.000 euros en nueva financiación. Y luego gastamos 301.000 euros en operaciones con acciones propias, aunque ahí incluye también las del proveedor de liquidez. Quitándolas del proveedor de liquidez, la compañía se gastó 315.000 euros en comprar acciones propias para entregar a empleados por un plan de stock options, de opciones sobre acciones que teníamos, que en teoría contemplaba que se hiciera una ampliación de capital, pero como la compañía disponía de caja y se empieza a generar caja, pues preferimos hacerlo con compra de autocartera y por lo tanto hemos evitado esa dilución a los accionistas, que hubiera supuesto una cifra cercana al 1%, un poco menos, con lo cual hemos evitado esa dilución. Sin esa compra, si hubiéramos emitido nuevas acciones, la quema de caja hubiera sido casi cero. A nivel de deuda, pues como decía, empezamos a bajar la deuda de una forma importante, estamos en una deuda financiera bruta a 30 de junio de 3,7 millones, frente a 4,2 del 2018, y una deuda financiera neta de 1,9. Si tomamos el EBITDA presupuestado para todo el año, que serían esos 2,5 millones, estaríamos hablando de una deuda financiera neta de 0,7 veces EBITDA. Un ratio que la verdad nos pone muy cómodos, es un ratio muy cómodos, hay posibilidad de apalancamiento para compras de otras compañías, etc. Y como vemos en la gráfica de la esquina superior derecha, pues este ratio ha ido reduciéndose de forma importante en los últimos dos años, desde 3,2 en el 2017, a este 0,7 que cerraríamos ahora en junio, y a un 0,4 más o menos que estimamos que podamos cerrar en este año. Con lo cual ahí nos sentimos muy, muy cómodos y tenemos vencimientos. El año 2019 era un año de mucho vencimiento de deuda, era un año en ese sentido complicado, no tanto por deuda financiera bancaria, sino por deuda ligada a proyectos de I más D, que acabamos de pagar, o acabaremos de pagar en enero del año que viene, nos quedan todavía 350.000 euros más o menos, de los 1,2 millones aproximados que habíamos solicitado, y también por los pagos pendientes a las compañías que se compraron ese año, que estábamos hablando de 400 y pico mil. Con lo cual a 1 de enero teníamos pagos pendientes este año de casi 2,4 millones y como ven a 30 de junio 1,4. Y por último, y con esto ya acabo, pues la evolución de la acción ha estado relativamente plana en los últimos meses con ciertos altibajos, pero bueno, ha ido subiendo la media y yo creo que sobre todo el suelo de la cotización, con lo cual ha ido avanzando posiciones. Cerramos el semestre con 9,2 de incremento, con 7,10 euros por acción y cerramos a día de ayer, el cierre fue de 7 euros, que supondrían 7,7% hasta la fecha. Y como digo, yo creo que lo importante es que hemos ido subiendo también el suelo, parece que la acción está encontrando un suelo ahí en el entorno de los 6,8, 6,9 euros por acción. Y bueno, pues según creo que vayamos presentando nuevos resultados y espero que también nuevas operaciones corporativas, pues la acción irá siguiendo esos resultados, las cifras fundamentales. Aquí también resaltar que GVC Gaesco en seguimiento que da la compañía, pues sigue teniendo un precio objetivo de 10 euros en los próximos 12 meses. Y nada más, pasamos ahora al turno de preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Diego. Pasamos a las preguntas. La primera, ¿cómo se han comportado las empresas que adquirieron el año pasado y qué nos pueden comentar sobre futuras adquisiciones? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se han comportado? Creo que ya lo hemos comentado. La verdad es que estamos muy, muy contentos con la evolución. Por lo tanto, pues hay poco más que añadir que las cifras que hemos ya comentado, de EBITDA, etcétera. Y a nivel de nuevas adquisiciones, pues simplemente comentar que seguimos evaluando operaciones. Tenemos operaciones encima de la mesa, operaciones que estamos mirando ya con bastante detalle. Y, bueno, pues si todo está bien, pues realizaremos nuevas operaciones corporativas. Sigue estando nuestra estrategia realizar compras. Y cuando tengamos algo cerrado, pues lo comunicaremos al mercado. Siguiente pregunta. ¿El ARPU de los clientes Cloud Data Center durante 2018 fue más alto que el registrado durante el primer semestre de ese mismo año? ¿La tendencia en 2019 es que el ARPU anual de estos clientes sea mejor que el registrado durante el primer semestre? Sí, como decía, efectivamente, en el primer semestre, pues el ARPU ha bajado frente a la media del 2018 porque se han perdido unos clientes que tenían un ARPU bastante por encima de la media, ligados al partner que ya comenté. La tendencia es que, descontado ya ese efecto, pues que empiece, el ARPU empieza a recuperarse. No sé si el del ejercicio 2019 va a estar por encima del 2018. Creo que será difícil recuperarlo a esos niveles, pero seguirá con la tendencia al alza y, sin duda, en el futuro se recuperarán esos niveles y creo que los superaremos. Buenos días. ¿Qué porcentaje de dilución pueden significar en el futuro los bonos convertibles? Sí, pues los bonos convertibles, si recuerdan, se emitieron en abril del año pasado y se emitieron un total de 2,5 millones de euros ahí en dos tramos. Un primer tramo convertible a 3 euros y un segundo tramo convertible a 6,22 euros. Llegado el día, pues vamos, los bonos están ahora lo que se dice en la jerga in the money en el sentido de que, bueno, pues si tuvieran que tomar una decisión hoy en día, los bonistas los convertirían porque, obviamente, el precio de la cotización pues está por encima de los precios de conversión. Si sumamos los bonos, el principal que se ha levantado con esos precios de conversión, más unos intereses que representan el 2%, el 2% del principal se va capitalizando, se añada al principal y se puede convertir al final del periodo, estaríamos hablando de una dilución que podría llegar hasta el 13%. Digo podría llegar porque, como hay esos bonos que se van capitalizando, depende del periodo de conversión. Es decir, los bonistas, a partir del tercer aniversario de la emisión del bono, podrían ya convertir sus bonos y, bueno, pues no tendrían los mismos intereses capitalizados si los convierten a los 3 años que si los convierten a 7 años que es el periodo de maduración. Con lo cual, puede haber diferencias, pero en el peor de los casos estaríamos hablando de alrededor de un 13%. Buenos días. Enhorabuena por la mejora de los márgenes y la sólida generación de caja. ¿Podéis dar más detalles sobre el motivo de la pérdida del contrato con el partner? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones. La verdad es que, a pesar de la pérdida de este partner, que, bueno, pues se empaña un poco los resultados del Q2, en la compañía estamos muy optimistas. Creemos que, efectivamente, el EBITDA está creciendo con fuerza, la rentabilidad de la compañía está ya en los 20 y muchos y, sobre todo, pues la caja empieza a florar de forma importante, que, por cierto, es lo que nos va a permitir, pues, acceder a deuda, poder apalancar la compañía, sobre todo pensando en nuevas compras y, en ese sentido, no tener que diluir a los accionistas actuales o tener que diluir los menos. Entonces, yo creo que eso, bueno, pues, además de representar, de mostrar la buena salud financiera de la compañía, pues, creo que son buenas noticias también para los accionistas porque, si realizamos una compra, hay una parte que apalancaríamos y, bueno, dependiendo del tamaño, incluso la otra parte la podríamos cubrir con fondos propios o recurriríamos al mercado, pero, en cualquier caso, el potencial que tenemos de apalancamiento se va a traducir en menos dilución para los accionistas en el futuro cuando hagamos compras. Con lo cual, eso son muy buenas noticias. En la parte específica de este partner, pues, el tema ha sido bien sencillo. Es un partner que lleva trabajando con nosotros tiempo, teníamos una relación estrecha, pero que, como decía, ha sido comprado por una compañía bastante más grande, por una compañía de telecomunicaciones y, bueno, pues, esa compañía tenía su propio data center con sus servicios y ha decidido, como por otra parte es lógico, internalizarlo. Entonces, bueno, pues, con esa decisión empezó a mover clientes en el primer trimestre y, bueno, pues, ahí perdimos una facturación que, si no, de otra manera, pues, habría seguido y hubiéramos visto un crecimiento ahí en el Q2. En cualquier caso, como decía, es un tema puntual, es un tema, además, son razones exógenas a gigas, son temas que nosotros no podemos controlar y están fuera de nuestro control y que, además, sobre todo, y lo que es más importante, son puntuales. Entonces, bueno, pues, como decía, nosotros seguimos captando clientes, seguimos generando nuevos contratos con nuevos ingresos y, por lo tanto, pues, este tema específico ha tenido un impacto en el Q2, seguramente tenga un pequeño impacto en el Q3 y, a partir de ahí, pues, espero que podamos seguir con la senda de crecimiento orgánico que hemos tenido hasta ahora. O sea, que yo no le daría mayor importancia que la que tiene, obviamente, es un cliente importante, un partner importante que hemos perdido, pero que se queda ahí en un tema puntual de un trimestre. Bueno, pues, no queremos robarles más tiempo. Hemos llegado al final de esta conferencia. Las cuestiones que no hayan podido ser respondidas en ella se responderán en los próximos días vía mail. Les informo también de que la grabación de este webinar se colgará en la sección de inversores de GIGAS.com. Les agradecemos su asistencia y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenos días a todos. Empezamos este webinar en el que Diego Cabezudo, CEO de GIGAS, presentará los resultados semestrales de 2019. Como siempre, dedicaremos los primeros 15-20 minutos a la exposición y después abriremos el turno de preguntas y respuestas. Pueden descargarse la presentación de la sección documentos de su panel de control y las preguntas se realizarán siempre por escrito, también a través de la sección de preguntas del panel de control. Las pueden escribir en cualquier momento durante la duración de la conferencia y serán respondidas por Diego en estricto orden cronológico, sin indicar quién la realiza. Si alguna, por falta de tiempo, no pudiera ser respondida, se responderá vía mail al finalizar la conferencia. Y sin más, vamos a empezar. Diego Cabezudo, toma la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias por el interés y por estar aquí con nosotros para esta presentación de resultados del primer semestre del año. Por resumir, los puntos principales de los resultados. Hemos tenido un muy buen crecimiento anualizado cuando se compara con el resultado, con los ingresos del primer, la primera mitad del año del 2018. Estamos hablando de un 25,8% a nivel de ingresos brutos, a nivel de ingresos netos y un 24,9% a nivel de ingresos brutos, aunque se ha producido una ralentización en el segundo trimestre del año debido a unos temas puntuales que comentaré un poco más adelante. El EBITDA sigue creciendo con mucha fuerza. Estamos hablando de que hemos más que triplicado el EBITDA del primer semestre del año pasado. Es decir, en 12 meses hemos pasado de un EBITDA de poco más de 400.000 euros, aunque si recuerdan, afectado por los gastos extraordinarios de compras y de la pérdida de un cliente el año pasado, que sin esos efectos extraordinarios prestaríamos en el entorno de los 800.000. Y hemos cerrado el primer semestre del año con casi 1,3 millones de euros y bastante por encima un 22% de lo que teníamos estimado para esta mitad. Hemos también tenido resultado positivo en el semestre, 155.000 euros, que se suman al resultado positivo que ya habíamos tenido en el último semestre del año, en el segundo semestre de 2018, donde habíamos alcanzado 119.000 euros, aunque con los 266.000 negativos que tuvimos en el primer semestre del año 2018, no llegó para tener resultado positivo durante todo el ejercicio en el 2018 y, sin embargo, en el 2019 tendremos resultado positivo por primera vez en la historia de la compañía. Lo que es, yo creo, incluso más importante, la generación de caja de la compañía empieza a crecer con mucha fuerza. Estamos hablando de que los flujos de caja provenientes de operaciones alcanzaron casi el millón de euros en el primer semestre del año, 950.000 euros, lo cual, bueno, pues compara muy bien con los semestres anteriores y luego daré más cifras en este sentido, porque creo que es muy importante ver cómo la generación de caja empieza a ser ya muy importante en la compañía y, ligado a esa generación de caja, pues empezamos a reducir tanto deuda financiera bruta como deuda financiera neta, que comentaremos también en detalle. A nivel de clientes, de número de clientes, si recuerdan, tenemos dos segmentos, CloudVPS, que son los clientes más pequeños, estamos hablando de pequeñas pymes, incluso de freelance, desarrolladores web, etcétera, etcétera. Es un segmento muy, muy sensible a precio y que está sufriendo una guerra de precios importantes. Lleva ya sufriendo esta guerra de precios durante los últimos varios años y donde Gigas, pues, está posicionado en la parte de valor, en los, muy enfocado en los clientes de mayor valor añadido. En ese sentido, estamos sacrificando el número de clientes por ARPU, por ingresos medios por cliente. De tal forma que cerramos junio de este año, cerramos el primer semestre, con justo por debajo de los 3.000 clientes, 267 menos que hacía un año, en línea, como decía, con nuestra estrategia, pero, sin embargo, si vemos el ARPU, pues, ha crecido de forma importante. Cerramos el semestre con 28,6 euros por mes frente a 27,7 de media durante todo el año 2018 y, como se puede ver en la gráfica de la esquina inferior derecha, pues, hemos seguido una tendencia al alza muy importante en los últimos años. El segmento de Cloud Data Center es un segmento completamente distinto. Aquí, realmente, representa casi el 91% de nuestros ingresos, con lo cual, es donde está el foco de la compañía. Es un segmento de clientes mucho mayores. Estamos hablando de medianas empresas y muy grandes empresas. Y ahí, pues, sí que el número de clientes va creciendo sin ningún problema. Ahí vamos creciendo, como ven en la gráfica, en la esquina inferior izquierda, pues, hemos ido creciendo desde el inicio de la compañía sin parar y, bueno, pues, en los últimos 12 meses hemos incorporado 67 nuevos clientes netos en este segmento. Digo netos porque los brutos, las altas brutas son bastante mayores y luego hay churn o pérdida de clientes y, por lo tanto, pues, la cifra neta ha sido de 67 clientes. Aquí, como se puede ver también en la gráfica, pues, hubo dos saltos que representan la incorporación de las compañías que compramos el año pasado. SVT y Ability. En el caso del ARPU, la tendencia había sido al alza durante los últimos años, igual que el CloudVPS, pero se ha visto afectada en este último semestre por la pérdida de un partner, un partner importante, que nos ha también, bueno, pues, ha supuesto una pérdida de facturación importante y de ahí la relación en el Q2 que veremos ahora y luego, además, pues, como eran pocos clientes los que estaban asociados con este partner, pero de una facturación importante por encima, bastante por encima del ARPU medio por cliente, pues, nos ha bajado toda la media. Es un tema puntual y, bueno, pues, creemos que en los siguientes semestres se irá recuperando y continuará con la tendencia al alza. Pasando ya a lo que son los ingresos del semestre y la evolución, vemos que a nivel de ingresos brutos, es decir, los ingresos facturados a clientes, facturados antes de las periodificaciones que se hacen por contratos de larga duración de más de un mes y antes también de cualquier descuento que se añade a la factura o promociones, cerramos el semestre con 5,76 millones de euros. Esto representa casi un 25% de crecimiento frente al mismo semestre del 2018 y un poco por encima del presupuesto que teníamos, 1,9% del presupuesto que teníamos de 5,65 millones. A nivel de ingresos netos, pues el crecimiento interanual ha sido un poco mayor, 25,8, hemos alcanzado los 4,95 y, bueno, pues estamos también en presupuesto ligeramente por debajo, 0,9%, ya que teníamos una estimación de casi llegar a los 5 millones. en el Q2 los ingresos netos son 80,000 euros menos que lo que teníamos en el presupuesto, es decir, un 3,1% por debajo y, como decía, pues es debido a un partner que, bueno, pues tenía un contrato con nosotros, fue adquirido y, después de ser adquirido, movió la infraestructura que tenía con nosotros a su nueva matriz, a la matriz que le había adquirido, que tenía también una plataforma de Clouder, por lo tanto, bueno, pues eso fue en el primer trimestre y afectó sobre todo al segundo trimestre porque la facturación en el primer trimestre que luego desapareció en el segundo trimestre y, por lo tanto, pues si vemos los resultados en el segundo Q, pues a nivel bruto vemos un descenso, eso ya lo esperábamos, no tiene ninguna importancia, son temas estacionales, como vemos en el primer Q se cerró con un poco más de 3 millones de euros brutos, en el segundo con 2,7 y esto es debido a que muchos de nuestros clientes que tienen contratos anuales tienen esos contratos anuales, los hacen coincidir con el calendario natural y, por tanto, son contratos anuales que se renuevan a principios de año que el bruto entra en su totalidad, imaginemos un contrato de 100.000 euros al año pues en el que se firme o que se renueve en enero, en el bruto entrarían esos 100.000 euros y, sin embargo, en el trimestre entrarían solo tres meses en el neto y el resto se iría a periodificaciones y se iría metiendo en los siguientes trimestres del año. ¿Vale? Entonces, eso es normal, tener un pico tanto en el Q1 como en el Q4, siempre hay picos a nivel de ingresos brutos por fechas de los contratos anuales, con lo cual, la bajada en el segundo trimestre pues no es algo en ingresos brutos que deba preocuparnos, sin embargo, bueno, pues a nivel de ingresos netos vemos que el crecimiento ha sido casi cero, estamos hablando de 4.000 euros y lo que es más importante, bueno, pues teníamos un presupuesto de 2,56 millones como vemos ahí para el Q2 y llegamos a 2,48 con lo cual, de ahí esos 80.000 euros de diferencia, bueno, pues que se ve el efecto del partner que hemos perdido tendrá también un cierto efecto en el Q3, pero, bueno, pues se está recuperando con ventas nuevas. En relación a Levita, pues hemos cerrado el semestre muy por encima, como decía al principio de la conferencia, de lo que fue el primer semestre del 2018, algo más del triple y además hemos cerrado 22% por encima del presupuesto que teníamos para el semestre. aquí teníamos un presupuesto en el semestre como pueden ver en la pantalla de llegar al 1.051.000 euros y hemos quedado en 1.283.000 euros, con lo cual eso, bueno, pues supone que los incrementos de coste que habíamos estimado pues hemos sido capaces de llevar una gestión mejor de esos costes, sobre todo cuando estamos hablando de que nos hemos quedado un poco por debajo en ventas netas del presupuesto que son las que afectan al Evita y sin embargo hemos mejorado el Evita y luego un tema yo creo que es muy relevante, estamos ya en un margen Evita de casi 26% del importe neto de la cifra de negocios. Aquí esperábamos en el presupuesto para este semestre un 21%, hace un año no llegábamos al 11%, con lo cual bueno, pues una evolución muy buena y además se ve que la compañía a nivel de Evita empieza a tener una rentabilidad muy alta. A nivel de ingresos de margen bruto, pues bueno, ya habíamos anticipado que se iba a reducir, sobre todo por el efecto de las compañías compradas el año pasado, estas dos compañías estaban, las dos tenían un margen bruto en el entorno del 60 y pico por ciento debido sobre todo a que no tenían plataforma cloud propia y por lo tanto pues tenían que pagar licencias de terceros, no es como el caso de Gigas que disponemos de plataforma cloud propia y por lo tanto pues no tenemos que incurrir en costes ahí y por eso tenemos un margen bruto más alto y bueno, pues eso sabíamos que nos iba a deteriorar nuestro margen bruto además de por la partida de data centers porque hemos incorporado tres nuevos data centers durante el año pasado y por la partida también de otros costes porque cada vez más revendemos licencias de terceros a clientes pues que por ejemplo necesitan productos de Microsoft y les revendemos nosotros las licencias con márgenes menores a los márgenes de producto propio y también por mantenimientos que cada vez pues tenemos un parque instalado que tiene más años cuando compramos un equipo lleva incluido los tres primeros años de mantenimiento con lo cual ahí no hay costes de mantenimiento inicialmente pero luego a partir del cuarto empezamos a incurrir en costes de mantenimiento que incrementa la partida de otros costes variables aún así hemos acabado con 77,3% mejor que los 76,8% que teníamos presupuestado para el semestre y como decía un poco peor que el año pasado 78,7% como era como era de esperar por cierto que hablando de levita aquí también me gustaría resaltar que las compras que hicimos el año pasado la evolución ha sido excepcional las tenemos ya prácticamente completamente integradas falta una segunda fase ya de integración de temas más finos que nos puedan permitir ahorros pues sobre todo en costes de plataforma que comentaba o alguna consolidación de data center pero el resto tanto a nivel operativo como a nivel financiero administrativo están las dos compañías completamente integradas y bueno pues nos han reportado importantes sinergias y cuando hablo de importantes sinergias pues hemos sido capaces de casi duplicar el levita que teníamos cuando compramos las compañías con lo cual bueno pues estábamos muy contentos con las compras realizadas aquí por comentar algunas líneas rápidamente a nivel de ingresos creo que ya lo hemos comentado interanual crecimiento fuerte en el segundo Q pues un crecimiento casi plano por temas como decía coyunturales que no deberían afectar seguir afectando salvo un pequeño impacto en el Q3 tendrá todavía impacto en el Q3 pero en el Q4 deberíamos ser capaces ya de de estar otra vez en la en la senda de crecimiento porque a nivel de de captación de clientes de altas brutas la captación va a buen ritmo y se están cerrando contratos como como teníamos previsto para el año con lo cual será un tema que se quedará en un tema puntual de este Q del Q2 y un poco del Q3 a nivel de coste de ventas pues ya hemos comentado datacenters y conectividad y otros otros aprovisionamientos pues ahí han crecido por encima de las ventas por los temas que ya hemos comentado y a nivel de costes de personal pues creciendo por debajo de las ventas con lo cual aportando aportando el incremento incremento en margen evita ahí tenemos que darnos cuenta pues que se han incorporado solo de de ability estamos hablando de unas 15 personas algunas de tenemos ya pues en Colombia junto con ability llegamos a las 20 personas y bueno pues en el primer semestre del año pasado tuvo un impacto muy pequeño porque se incorporaron en mayo y en este pues ya están los seis meses del año y aún así bueno pues el crecimiento ha sido del 17% y a nivel de otros costes operativos pues como vemos ha habido una reducción importante sobre todo porque en el primer semestre del año pasado tuvimos dos temas que incrementaron esta partida uno los costes ligados a las compras de compañías que realizamos y otro una deuda de un cliente que llevamos a provisiones de dudoso cobro que también nos incrementó como ven en la partida fue mucho más alta la del año pasado entonces quitando esas dos partidas pues bueno por efecto de esas dos partidas es por lo que ha bajado casi un 30% los costes vemos que ha subido bastante los costes internacionales debido a tanto al refuerzo de la de la fuerza comercial allí en Latinoamérica como la apertura de la oficina y el refuerzo de la oficina de México y además ciertos impuestos corrientes o tasas que tenemos que pagar en Colombia que están metidos en esta partida y que bueno pues con el efecto también de la comprability se ha incrementado bastante y han incrementado esta partida y bueno pues como decíamos las provisiones por dudoso cobro han bajado de forma muy muy significativa por el efecto que tuvimos el año pasado por recordar el presupuesto que tenemos para el año estábamos hablando de acabar el año con 11,8 de ingresos brutos 10,57 de netos y 2,55 en Evita seguimos viendo este presupuesto con bueno pues con los temas que ya hemos comentado en ventas pues seguramente en ventas nos quedemos algo por debajo del presupuesto en el entorno es todavía complicado hacer un forecast pero bueno podemos estar un poco por debajo unos puntos por debajo de los ingresos a nivel de Evita seguimos viendo que podemos alcanzar el Evita que nos hemos fijado para este año ya que bueno pues llevamos también un superávit como hablamos antes en la primera mitad del año por debajo de la Evita pues las amortizaciones han crecido de forma bastante importante sobre todo por la inclusión de las relaciones con clientes en los activos intangibles como parte de las compras que hicimos el año pasado esto es un poco el equivalente a lo que sería un fondo de comercio no es fondo de comercio no se produjo fondo de comercio porque los activos que adquirimos de las compañías tenían un valor igual o superior al precio pagado con lo cual bueno pues no se genera fondo de comercio pero sí se valora lo que es la cartera de clientes y esa cartera de clientes se va amortizando en la vida media esperada para esos clientes con lo cual eso sube mucho las amortizaciones pero tenemos que recordar que no tiene efecto en caja los costes financieros pues también han subido de forma importante sobre todo por los bonos la emisión de bonos que realizamos el año pasado en abril y bueno pues han alcanzado 179.000 euros en el primer semestre del 2019 como ven un incremento importante de los 91.000 euros del año pasado en el mismo periodo pero 71.000 euros de esos son no tienen salida de caja ¿vale? y luego bueno pues a nivel de resultado positivo como ya adelantábamos hemos tenido un resultado positivo de 155.000 euros es nuestro segundo semestre el año pasado como decíamos cerramos el segundo semestre con 119.000 con lo cual vamos incrementando el resultado neto y tenemos que recordar que en el mismo periodo el año pasado tuvimos menos 266.000 con lo cual hay un crecimiento importante como decía también generaremos el primer beneficio en la historia de la compañía este año con lo cual es de esperar que el resultado neto para todo el año esté por encima de los 300.000 euros que el resultado neto en el segundo semestre pues mejore algo lo que hemos tenido en el primero y por lo tanto pues se quede ahí por encima de los 300.000 euros positivo por primera vez y luego mencionaba lo que yo creo que es uno de los temas más importantes que se empieza a ver que la compañía puede generar mucha caja estamos hablando de que el cash flow operativo alcanzó los 950.000 euros en el primer semestre más de 6 veces lo que hicimos el mismo periodo del año pasado unos 150.000 euros y más del o prácticamente el doble de lo que se hizo en todo el 2018 en todo el 2018 acabamos con 481.000 euros de caja operativa de generación de caja operativa con lo cual hemos duplicado la cifra de todo el año pasado a nivel de balance la verdad es que ha habido muy pocos cambios así como el semestre el primer semestre del 2018 el balance nos cambió mucho derivado de las adquisiciones y de la emisión de bonos convertibles si comparamos nuestro balance a cierre de junio con el cierre de diciembre como ven no hay variaciones significativas en ninguna de las partidas con lo cual tampoco voy a dedicarle mucho tiempo pero si cualquier persona tuviera pregunta tuviera cualquier pregunta encantado de entrar en detalle en cualquiera de las partidas el capex que es un tema importante comentaré tenemos una slide preparada pero vamos comentar que en la primera mitad del año nos gastamos 0,34 millones en capex tenemos un presupuesto de un millón para todo para todo el año con lo cual bueno no sé si vamos a gastarnos el presupuesto completo que tenemos para el año pero sí que la segunda mitad nos gastaremos más que la primera mitad y esto suele ser siempre así hay cierta estacionalidad en el gasto del capex porque a finales de año normalmente aprovechamos para comprar capex y ofertas de fabricantes etcétera con esos 0,34 millones llegaríamos a 6,8 ratio de capex sobre ventas netas pero que como digo no es real porque está distorsionado la realidad es que si acabamos el presupuesto en ese millón pues estaríamos en un 10% de capex to sales y seguramente pues estemos un poco por debajo y a nivel de deuda financiera neta pues ahora ahora vamos a comentar que tengo una un slide entonces por acabar de comentar el capex yo creo que dos temas relevantes uno que se va mejorando el ratio de capex to sales estamos hablando pues de 18,9 hace un par de años y que podamos acabar este año como decía en el entorno del 10% un poco por debajo un tema también muy relevante es que el capex una parte muy muy importante del capex que estamos comprando es para crecer en capacidad para nuevos clientes y sin embargo el capex de mantenimiento o de reemplazo de equipos que se quedan obsoletos y tenemos que sustituir es todavía muy muy limitado con lo cual bueno pues los ratios ahí son todavía mejores porque si hubiera una ralentización pues también el capex caería con fuerza y por lo tanto la compañía generaría más caja ahí y hemos incluido también los importes destinados a las compras que se realizaron en el 2018 que obviamente no están en los ratios a nivel de caja pues como decía una generación de caja operativa importante por ver un poco dónde se nos ha ido la caja porque bueno aunque la compañía genera mucha caja operativa pues sí que ha disminuido ha tenido una quema total de caja de 364.000 durante estos seis meses y entonces por ver dónde se han ido estos temas pues tuvimos una salida de 149.000 euros por por gastos financieros e impuestos impuestos gastos financieros como decíamos 179 pero realmente a nivel de caja es bastante menor y utilizamos también bastante caja 711.000 euros para repagar deuda y 164.000 adicionales con pagos que teníamos pendientes de la compra de seguridad del año pasado a 30 de junio todavía nos quedaban también pagos pendientes con ability 273.000 euros que fueron luego pagados en julio con lo cual a día de hoy no tenemos ningún pago pendiente de las compañías adquiridas nos gastamos en el año utilizamos 509.000 euros de caja para equipos informáticos y 29.000 para activos intangibles así como nos gastamos como decía repagamos 711.000 euros pues también levantamos un total de 400.000 euros en nueva financiación y luego gastamos 301.000 euros en operaciones con acciones propias aunque ahí incluye también las del proveedor de liquidez quitando las del proveedor de liquidez la compañía se gastó 315.000 euros en comprar acciones propias para entregar a empleados por un plan de stock options de opciones sobre acciones que teníamos que en teoría contemplaba que se hiciera una ampliación de capital pero como la compañía disponía de caja y se empieza a generar caja pues preferimos hacerlo con compra de autocartera y por lo tanto hemos evitado esa dilución a los accionistas que hubiera supuesto pues una cifra cercana al 1% un poco menos con lo cual hemos evitado esa dilución sin esa compra si hubiéramos emitido nuevas acciones la quema de caja hubiera sido casi casi cero a nivel de deuda pues como decía empezamos a bajar la deuda de una forma importante estamos en en una deuda financiera bruta a 30 de junio de 3,7 millones frente a 4,2 del 2018 y una deuda financiera neta de 1,9 si tomamos el evita presupuestado para todo el año que serían esos 2,5 millones estaríamos hablando de una deuda financiera neta de 0,7 veces evita un ratio que la verdad es nos pone muy cómodos es un ratio muy cómodos hay posibilidad de apalancamiento para compras de otras compañías etcétera y como vemos en la gráfica de la esquina superior derecha pues este ratio ha ido reduciéndose de forma importante en los últimos dos años desde 3,2 en el 2017 a este 0,7 que cerraríamos ahora en junio y a un 0,4 más o menos que estimamos que podamos cerrar en este año con lo cual ahí nos sentimos muy muy cómodos y tenemos vencimientos el año 2019 era un año de mucho vencimiento de deuda era un año en ese sentido complicado no tanto por deuda financiera bancaria sino por deuda ligada a proyectos de I más D que acabamos de pagar o acabaremos de pagar en enero del año que viene nos quedan todavía 350.000 euros más o menos de los 1,2 millones aproximados que habíamos solicitado y también por los pagos pendientes a las compañías que se compraron ese año que estábamos hablando de 400 y pico mil con lo cual a 1 de enero teníamos pagos pendientes este año de casi 2,4 millones y como ven a 30 de junio 1,4 y por último y con esto ya acabo pues bueno pues la evolución de la acción ha estado relativamente plana en los últimos meses con ciertos altibajos pero bueno ha ido subiendo la media y yo creo que sobre todo el suelo de la cotización con lo cual ha ido avanzando posiciones cerramos el semestre con 9,2 de incremento con 7,10 euros por acción y cerramos a día de ayer el cierre fue de 7 euros que supondrían 7,7% hasta la fecha y como digo yo creo que lo importante es que hemos ido subiendo también el suelo parece que hay que la acción está encontrando un suelo ahí en el entorno de los 6,8 6,9 euros por acción y bueno pues según creo que vayamos presentando nuevos resultados y espero que también nuevas operaciones corporativas pues la acción irá siguiendo esos resultados las cifras fundamentales aquí también resaltar que GVC Gaesco en seguimiento que da la compañía pues sigue teniendo un precio objetivo de 10 euros en los próximos 12 meses y nada más pasamos ahora al turno de preguntas muchísimas gracias pues muchas gracias Diego pasamos a las preguntas la primera ¿cómo se han comportado las empresas que adquirieron el año pasado y que nos pueden comentar sobre futuras adquisiciones? Muchas gracias bueno ¿cómo se han comportado? creo que ya lo hemos comentado la verdad es que estamos muy muy contentos con la evolución por lo tanto pues hay poco más que añadir que las las cifras que hemos ya comentado de EBITDA etcétera y a nivel de nuevas adquisiciones pues simplemente comentar que seguimos evaluando operaciones tenemos operaciones encima de la mesa operaciones que estamos mirando ya con bastante detalle y bueno pues si si todo está bien pues realizaremos nuevas operaciones corporativas sigue estando nuestra estrategia realizar compras y cuando tengamos algo cerrado pues lo comunicaremos el mercado siguiente pregunta el ARPU de los clientes Cloud Data Center durante 2018 fue más alto que el registrado durante el primer semestre de ese mismo año la tendencia en 2019 es que el ARPU anual de estos clientes sea mejor que el registrado durante el primer semestre Sí como decía efectivamente en el primer semestre pues el ARPU ha bajado frente a la media del 2018 porque se han perdido unos clientes que tenían un ARPU bastante por encima de la media ligados al partner que ya comenté la tendencia es que descontado ya ese efecto pues que empiece el ARPU empieza a recuperarse no sé si el del del ejercicio 2019 va a estar por encima del 2018 creo que será difícil recuperarlo a esos niveles pero seguirá con la tendencia al alza y sin duda en el futuro se recuperarán esos niveles y creo que los superaremos buenos días ¿qué porcentaje de dilución pueden significar en el futuro los bonos convertibles? Sí pues los bonos convertibles si recuerdan se emitieron en abril del año pasado y se emitieron un total de 2,5 millones millones de euros ahí en dos tramos un primer tramo convertible a 3 euros y un segundo tramo convertible a 6,22 euros llegado el día pues vamos los bonos están ahora lo que se dice en la jerga in the money en el sentido de que bueno pues si tuvieran que tomar una decisión hoy en día los bonistas los convertirían porque obviamente el precio de la cotización pues está por encima de los precios de conversión si sumamos los bonos el principal que se ha levantado con esos precios de conversión más unos intereses que representan el 2% el 2% del principal se va capitalizando se añada al principal y se puede convertir al final del periodo estaríamos hablando de una dilución que podría llegar hasta el 13% digo podría llegar porque como hay esos bonos que se van capitalizando depende del periodo de conversión es decir los bonistas a partir del tercer aniversario de la emisión del bono podrían ya convertir sus bonos y bueno pues no tendrían los mismos intereses capitalizados si los convierten a los tres años que si los convierten a siete años que es el periodo de maduración con lo cual puede haber diferencias pero en el peor de los casos estaríamos hablando de alrededor de un 13% Buenos días enhorabuena por la mejora de los márgenes y la sólida generación de caja ¿podéis dar más detalles sobre el motivo de la pérdida del contrato con el partner? Gracias Bueno pues muchas gracias por las felicitaciones la verdad es que a pesar de la pérdida de este partner que bueno pues empaña un poco los resultados del Q2 en la compañía estamos muy optimistas creemos que efectivamente el EBITDA está creciendo con fuerza la rentabilidad de la compañía está ya en los 20 y muchos y sobre todo pues la caja empieza a florar de forma importante que por cierto es lo que nos va a permitir pues acceder a deuda poder apalancar la compañía sobre todo pensando en nuevas compras y en ese sentido no tener que diluir a los accionistas actuales o tener que diluir los menos entonces yo creo que eso bueno pues además de de representar la de mostrar la buena salud financiera de la compañía pues creo que son buenas noticias también para los accionistas porque si realizamos una compra hay una parte que apalancaríamos y bueno dependiendo del tamaño incluso la otra parte la podríamos cubrir con fondos propios o recurriríamos al mercado pero en cualquier caso el potencial que tenemos de apalancamiento se va a traducir en menos dilución para los accionistas en el futuro cuando hagamos compras con lo cual eso son muy buenas noticias en la parte específica de este partner pues el tema ha sido bien sencillo es un partner que lleva trabajando con nosotros tiempo teníamos una relación estrecha pero que como decía ha sido ha sido comprado por una compañía bastante más grande por una compañía de telecomunicaciones y bueno pues esa compañía tenía su propio data center con sus servicios y ha decidido como por otra parte es lógico internalizarlo entonces bueno pues con esa decisión empezó a a mover clientes en el en el en el primer trimestre y bueno pues ahí perdimos una una facturación que que si no de otra manera pues habría seguido y hubiéramos visto un crecimiento ahí en el en el en el Q2 en cualquier caso como decía es un tema puntual es un tema además son razones exógenas a gigas son temas que nosotros no podemos no podemos controlar y están fuera de nuestro control y que además sobre todo y lo que es más importante son puntuales entonces bueno pues como decía nosotros seguimos captando clientes seguimos generando nuevos nuevos contratos con nuevos ingresos y por lo tanto pues este tema específico ha tenido un impacto en el Q2 seguramente tenga un pequeño impacto en el Q3 y a partir de ahí pues pues espero que podamos seguir con la senda de crecimiento orgánico que hemos tenido hasta ahora o sea que yo no le daría mayor importancia que la que tiene obviamente es un cliente importante un un partner importante que hemos perdido pero pero que se queda ahí en un tema puntual de un trimestre bueno pues no queremos robarles más tiempo hemos llegado al final de esta conferencia las cuestiones que no hayan podido ser respondidas en ella se responderán en los próximos días vía mail les informo también de que la grabación de este webinar se colgará en la sección de inversores de gigas.com les agradecemos su asistencia y nos vemos en la próxima gracias 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 Gracias.